¡Vuélvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alójate! Con este nuevo ritmo yo me llevo un poco mejor porque, bueno, si bien no es un tema nuevo, digamos el estilo de baile alguna vez ya lo bailábamos en los boliches, en la discoteca y digamos que hay algunos pasos que quedaron y también la parte auditiva, ¿verdad? Y con el nuevo ritmo venimos con todas las pilas ahora porque pudimos tener el primer 10 del equipo, así que nos sumamos con toda la fuerza y orgullosísimos por nuestro primer 10. Sí, yo creo que a medida que pasan los ritmos voy mejorando un poco, si bien capaz no es mucho, pero sí me siento más cómodo y creo que me cuesta un poco menos agarrarle a la coreografía y la coordinación de los pies y brazos en simultáneo. Lo que más le cuesta es acordarse de los pasos, lo que viene después y eso. Yo creo que sí, más por su responsabilidad y porque él cuando se propone lo logra. Yo creo que estamos para grandes cosas, tanto yo como Evelyn y Fran apuntamos obviamente al éxito o si no, no íbamos a estar acá.